Vamos a escuchar ahora palabras del profesor Adán Chávez, representante de la Comisión Presidencial Constituyente. Un gran abrazo, compatriotas, camaradas. Perdonen que le cortamos un poco la nota, ¿no? Están todos ahí paraditos y paraditas esperando al compañero, camarada, presidente Nicolás Maduro. Ya viene para acá. Vamos a darle ese aplauso de una vez, pues, a nuestro presidente. Hijo de Chávez. Y reciban de parte de esta Comisión Presidencial un gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. Hemos venido realizando, ustedes saben, compañeros, compañeras, un trabajo arduo, tesonero, pero de una gran importancia. Y ese trabajo nuestro como Comisión Presidencial articulado con el pueblo en la calle. El pueblo está y seguirá en la calle defendiendo su gobierno bolivariano, defendiendo su revolución bolivariana. Nada ni nadie nos sacará de este camino. Es el camino de la construcción socialista en paz. Seguiremos en paz. Y por eso también debemos nosotros felicitar y seguir acompañando, como estamos, a nuestro presidente constitucional, felicitándolo por esa decisión que ha tomado y acompañándolo con mucha fuerza, porque el camino sigue siendo difícil. Pero no hay duda, tremenda decisión, este llamado a Asamblea Nacional Constituyente. Un llamado totalmente constitucional, aunque el enemigo siga diciendo lo contrario. El pueblo lo sabe. Algunos todavía pueden estar por allí un tanto confundidos. Parte de nuestra tarea, la vanguardia revolucionaria, los movimientos sociales, el pueblo organizado y consciente, a seguir en la calle visitando al pueblo en esas comunidades, visitando a nuestros vecinos, a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, conversando con todo el que haya que conversar. Podemos seguir hablando del casa a casa. Hay que profundizarlo en estos días. Para seguir explicando, si alguien tiene alguna duda, vamos a continuar mostrando la verdad. Hay que cargar la constitución para arriba y para abajo. Bueno, ahí están, entre otros, los artículos 347, 348, 349. Los artículos que muestran claramente por qué este llamado que ha hecho el presidente Maduro es un llamado verdaderamente constitucional. Y como él mismo lo anunció desde el primer momento, la única vía para seguir en paz, construyendo libertad y soberanía. Que nadie lo dude. Y ustedes, compañeros, compañeras, así como los días anteriores han estado marchando, han estado mostrando ese apoyo al gobierno, al llamado Asamblea Constituyente, representantes o voceros, voceras, de sectores importantísimos en nuestra sociedad. Sectores que han sido visibilizados gracias a la Revolución Bolivariana, gracias a la Constitución de 1999, gracias al empeño al trabajo de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Ustedes representan uno de esos sectores, pero como sabemos, han estado, están y seguirán en la calle, como ya decía, los compatriotas indígenas. Aquí está, como miembro de la Comisión, una de nuestras madres, Noelí Pocaterra, reconocimiento eterno para esta madre, para esta luchadora, y a través de ella, a todos nuestros hermanos indígenas, visibilizados, participando directamente en la construcción de patria, gracias a Chávez, gracias a la Constitución de 1999. Pero de la misma manera, los compañeros, compañeras, con alguna discapacidad. Recuerden, recordemos, que en época de la Cuarta República, era uno de los sectores más invisibilizados, valga la expresión. Hoy día, afortunadamente, y nos llena de enorme regocijo, ver a los compañeros, a las compañeras, participando, trabajando, con esa alegría, con ese espíritu de lucha, por todas partes, sin complejo de ninguna naturaleza. Y todos nosotros, apoyándolos, participando con ellos y ellas. Uno de los grandísimos logros de esta revolución, la participación, la visibilización, de los compañeros, compañeras, con alguna discapacidad. Pero también, el sector de los pensionados y pensionadas, en la Cuarta República, prácticamente no existían. Hoy día, gracias a la constitución del 99, gracias al empeño de Chávez, y ahora del hijo de Chávez, del presidente Maduro, hemos cubierto aproximadamente, el 90% de pensionados y pensionadas, en todo el país. Y como el propio presidente lo ha anunciado, en poco tiempo, debemos cubrir el 100%, justicia social, justicia social. Y eso solo es posible, porque estamos en revolución. Y por eso, debemos seguir en revolución. los compañeros pensionados y pensionadas, en la Cuarta República, cuando Chávez llegó al poder, ustedes saben, por mandato de la mayoría del pueblo venezolano, si acaso se llegaba a un 30% de pensionados en el país, con unas pensiones miserables. Hoy día, repito, justicia social. Y en poco tiempo, vamos a tener el 100%. Y entonces, los pensionados, las pensionadas, participando también, con un registro histórico, que les va a permitir, elegir, y tener sus candidatos y candidatas, a la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Pensionados y pensionadas, indígenas, trabajadores y trabajadoras, empresarios, comerciantes, parte de lo que ustedes representan hoy día aquí. Bueno, ocho sectores, que en principio, ha propuesto el presidente Maduro, para ir a esa elección, de diputados y diputadas, a la Asamblea Nacional Constituyente. Es un tema bien importante, de tener en cuenta, y saber que, forma parte del debate. Porque el enemigo, sigue insistiendo, que el llamado es anticonstitucional. ¿Por qué elección, por sectores? Bueno, entre otras cosas, porque ellos realmente no creen en el pueblo. Aunque hablen de pueblo, no creen en el pueblo. Ellos quisieran, que esos sectores siguiesen invisibilizados, como en la Cuarta República. Y sería lo que harían, que nadie lo dude, si ellos volviesen a tomar el poder político en el país. Y hay que seguir explicando. Verdadera, para decirlo aquí rápidamente, uno de los argumentos que debemos esgrimir, en un caso como este, para explicarle al que todavía tenga alguna duda, de manera sincera, dudas que se planteen sinceramente, que nos pregunten por allí, nuestros compañeros, compañeras, trabajadores, vecinos, vecinas, etcétera. Es una muestra de verdadera democracia, protagónica y participativa. La forma como en estos años de revolución se han ido organizando y visibilizando, participando verdaderamente, todos estos sectores. Verdadera democracia, protagónica y participativa. Ese es uno de los argumentos, desde mi punto de vista, con mayor contundencia, para salirle al paso, a esa guerra mediática, que siguen implementando, para tratar de confundir, a alguna gente por allí. Y por eso entonces, muy soberana, muy revolucionaria, esta propuesta del presidente, de hacer la elección, para esta nueva Asamblea Nacional Constituyente, en esos dos ámbitos. En el ámbito territorial, que es de lo más tradicional, y el ámbito sectorial. Con esos ocho sectores, en principio, por lo menos, bien visibilizados, bien organizados, en el país. No estamos inventando registros. Otra de las cosas, que dicen por allí, no, son los sectores, que tienen los registros históricos. y la oposición no dice que ellos son mayoría nacional. Ellos no dicen que son mayoría en todos los sectores. Entonces, ¿por qué le tendrán miedo a la elección para una nueva Asamblea Nacional Constituyente? Porque la realidad es que ellos saben que no son mayoría. Esa es una gran verdad. Ellos saben que en este país, a pesar de las dificultades que hemos tenido la inmensa mayoría impuestas por el guión golpista que dirigen desde el norte, el pueblo organizado y consciente en su gran mayoría tiene bien clara la situación. Sabe cuál es el camino que debemos seguir transitando y por eso cualquier elección que tengamos acá, saldrá triunfante el pueblo, que es decir triunfante el socialismo bolivariano, el legado de Chávez. Ellos lo saben. Y por eso los anima, por eso siguen el guión golpista, porque ellos lo que quieren es, saben que no tienen otra vía y han sido derrotados y seguirán siendo derrotados en esos intentos de golpe de Estado del color que quieran pintarlo, con el apellido que quieran colocarle, han sido derrotados y seguirán siendo derrotados. Esa vía violenta no se impondrá en el país. No han podido ni podrán. Pero ellos van a seguir intentando porque están convencidos desde hace tiempo que la única manera como ellos llegarían al poder sería que pudiesen concretar ese golpe de Estado que tienen en su plan desde que Chávez llegó a la presidencia por mandato del pueblo, de la mayoría del pueblo venezolano. Es el guión que han venido implementando y que en diferentes épocas han ido modificando, pero es el mismo guión de golpe de Estado. Los anima el inmediatismo. Por eso, ese intento y ese pregón de fuera Maduro, Maduro vete ya, Maduro renuncia, hay que acabar con la dictadura, libertad, el mismo pregón de todos estos años. Yo particularmente pienso que ya poca gente les cree. No hay que subestimarlos porque la guerra mediática, psicológica que siguen implementando a nivel nacional e internacional es muy fuerte. No hay que menospreciarlos, pero se siguen debilitando y la fuerza patriota se sigue fortaleciendo. Aquí está una muestra y lo que hemos visto durante todos estos últimos días, estas últimas semanas, con las diferentes marchas, manifestaciones, concentraciones, nacionales, estadales, municipales, todo el país movilizado y ahora después del anuncio del camarada presidente, bueno, esa movilización, esas muestras de apoyo, de decisión a la lucha dura y permanente alrededor del llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. La gran mayoría del pueblo tiene bien claro que, como ya decía, es la única vía que le quedaba al camarada presidente y a todos los que lo apoyamos, las que lo apoyan, la única vía para seguir en paz construyendo patria. Y seguiremos por ese camino. Nada ni nadie nos detendrá. ya en pocos días el camarada presidente presentará la propuesta de bases comisiales al CNE, el CNE evaluará lo que tiene que evaluar, se publicarán las bases que finalmente apruebe el Consejo Nacional Electoral que es el árbitro que todos respetamos y con esas bases bien claras apegadas por supuesto a la constitución y a las normas establecidas, iremos a todo lo que significa la selección por sectores territorialmente de los mejores y las mejores candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente. Debemos seguirnos preparando compañeros compañeras para esta contienda que nos viene a explicar como ya decía a seguir consolidando conciencia del deber social en todo nuestro pueblo en todos nuestros sectores en todas nuestras comunidades conciencia del deber social y que cuando llegue el día de las elecciones a esta nueva Asamblea Nacional Constituyente obtengamos verdaderamente una contundente victoria y que tengamos una Asamblea Nacional Constituyente con una inmensa mayoría de diputados y diputadas patriotas defensores de la paz defensores defensores de la justicia defensores del estado de derecho del estado social de derecho y de justicia ese es el camino que seguiremos transitando de tal manera entonces compañeros compañeras que no hay duda tremenda decisión del presidente decisión plenamente constitucional los que sigan insistiendo que habría que llamar a un referéndum sigamos estudiando el que tenga dudas los artículos que ya mencionaba allí quedó claro lo hemos explicado nosotros desde la comisión presidencial de diferentes formas está establecido en la constitución se los digo rápidamente y con eso termino para que recibamos al camarada presidente en el 347 queda establecido el poder originario del pueblo el poder constituyente del pueblo y que lo puede llamar puede ejecutar poner en desarrollo ese poder en el momento que lo crea conveniente ahora como lo hace como llama el pueblo a que se desarrolle el poder constituyente convocando una asamblea nacional constituyente entre otras cosas ahora como se llama la asamblea nacional constituyente o como el pueblo llama a la asamblea nacional constituyente está claramente establecido en el 348 y vamos a mencionarlo rápidamente así se entiende mejor estoy seguro que todos ustedes lo tienen bien claro pero de repente es un elemento que yo me permito sugerirles o darles acá de cómo explicárselo a quien todavía no lo tenga claro para el trabajo que tenemos que seguir realizando todos los días como ya decía y en cada momento y en cada sitio donde nos toca trabajar donde nos toca compartir con familiares con amigos vamos a hablar de la constituyente hablar de los artículos de la constitución y terminar de aclarar entonces lo que haya que aclarar como el pueblo desencadena el proceso para que se instale una asamblea nacional constituyente ahí está en el 348 de atrás para adelante vamos a decirlo entonces en el sentido inverso como está escrito en la constitución el pueblo quiere llamar a una asamblea nacional constituyente entonces ¿cómo lo hace? bueno el propio pueblo recogiendo el 15% de las firmas por lo menos del electorado nacional y ahí no dice que es recoger el 15% para llamar a un referéndum entonces y ver si el pueblo quiere constituyente no el pueblo quiere constituyente y la llama recogiendo el 15% ese 15% que se recogiese de firmas sería para llevársela oficialmente al CNE y el CNE estaría obligado a llamar a hacer todo el cronograma electoral y llamar a elecciones para la asamblea nacional constituyente porque el pueblo recogió el 15% de las firmas no dice allí que es recoger el 15% para llamar a un referéndum no para llamar asamblea nacional constituyente nosotros nos podemos imaginar aquí en esta asamblea un momento de nuestra historia somos nosotros supongamos un ejemplo los que estamos analizando en asamblea como pueblo si queremos o no queremos asamblea nacional constituyente y lo sometemos a votación aquí porque somos representantes voceros voceras de un conglomerado de la nación y decidimos aquí por mayoría que sería importante llamar a una asamblea nacional constituyente ah bueno si estamos de acuerdo que hay que llamar a constituyente como hacemos ahí está ah bueno vamos a recoger las firmas vamos a recoger el 15% de la firma y nos organizamos y vamos al CNE y hacemos lo que está establecido y recogemos el 15% de las firmas no para ir a un referéndum para que se elija una asamblea nacional constituyente pero también si no es el 15% de las firmas el propio pueblo fue lo que quedó establecido en la constitución tiene la posibilidad de llamar asamblea nacional constituyente a través podemos decirlo así de los poderes constituidos porque esos poderes están allí porque el pueblo a través de su poder constituyente los eligió y les da la potestad a través del artículo 348 de la constitución que los consejos municipales se reúnan en cabildo y en las y las dos terceras partes de esos consejos municipales decidan llamar a asamblea nacional constituyente porque ellos son voceros y voceras del pueblo el pueblo les dio esa potestad pero también las dos terceras partes de la asamblea nacional porque la asamblea nacional está constituida porque el pueblo con su poder constituyente así lo hizo y el presidente de la república en consejo de ministro porque él es presidente porque el pueblo lo eligió es un poder constituido desde el poder constituyente del pueblo y le dio esa potestad en el momento que aprobó en referéndum allí sí la constitución de 1999 entonces es la potestad que el poder constituyente le ha dado a los poderes constituidos para que se llame asamblea nacional constituyente es decir nadie puede manifestar que entonces el pueblo no está llamando a constituyente porque lo hizo el presidente en consejo de ministros sí es el pueblo porque el pueblo repito lo dejó establecido así en la constitución que a través de los poderes constituidos que allí se contemplan se ejerza el poder constituyente podemos verlo podemos decirlo de esa manera de igual forma compañeros compañeras así como no es necesario llamar a referéndum seguimos felicitando felicitando a nuestro camarada presidente por esa soberana decisión que la mayoría del pueblo apoya vamos a constituyente por la paz por la felicidad de nuestro pueblo por la libertad y la soberanía seguiremos venciendo bienvenido camarada presidente un placer recibirlo de nuestro y de nuestro y ¡Gracias!